Mi nombre es Marlene López y soy orgullosamente dueña de Mueblería Canales Duncanville. Soy originaria de Honduras. Llegué cuando tenía 16 años a Texas. En Honduras pues todo era muy diferente aquí. Tienes un poco más de libertad, disfrutas lo que es estar afuera con tus amigos, jugar, ir a la escuela, ir al colegio. Tengo muy buenos recuerdos de Honduras. Yo empecé en otra mueblería cuando tenía 18, 19 años. Trabajé por tres años en esa mueblería y luego después de tres años yo dije estoy lista para algo más fuerte. Yo aprendí mucho ahí, pero yo dije yo quiero un reto más grande. Yo quiero una mueblería más grande. Quiero canales porque yo puedo dar mucho más. Y fue cuando fui a aplicar a Mueblería Canales en la Davis. Pasó un año y me llamaron que si todavía necesitaba trabajo y en eso justo yo había dejado el trabajo. Entonces yo le dije sí, claro. Y fui a una entrevista y empecé justo esa misma semana un sábado. Yo trabajé por muchos años de mano de Antonio Canales, mi supervisor en ese tiempo. Corrimos la tienda de la Davis como por tres años juntos y llegamos a números muy altos, muy buenos en ese tiempo. Entonces Toño Canales fue el que me platicó del proyecto. En cierta parte yo decía, no le creo, está bromeando. Y luego cuando ya hicieron la primera reunión y yo fui incluida, sí fue muy grato saber que era parte del grupo. En ese entonces estaba mi mamá, mi hermano, pero quién sabía de muebles o quién estaba en el mercado de muebles, nomás era yo. Entonces cuando escuché de que me dieran la oportunidad, sí me dio miedo porque dije, ¿qué voy a hacer sola? Decidimos como familia hablarle a mi hermana. Mi primer llamada. No recuerdo. La primera llamada que yo hice fue a mi hermana. Ella me llama y me dice, tengo una propuesta para ti y más que todo quiero que seas mi hermano derecha. Yo le digo, bueno, puedo ser tu izquierda, pero no creo tu derecha. Mi nombre es Jenny López y orgullosamente hondureña. Ella vivía en Michigan y tenía 10 años viviendo en Michigan. Toda su familia también, pues su esposo, sus niños nacieron en Michigan. Y ella me dice, tengo miedo y le digo, no tienes por qué, porque siempre las oportunidades, o sea, cuando se presentan, tómalas, no las dejes ir. Esa fue la respuesta que yo le di, este, aprovechalo, o sea, te están dando la oportunidad y qué bueno, gracias a Dios que pensaron en ti. Y pues ahí voy yo detrás de ti, hecha, apoyarte. Era una decisión fuerte para ellos, mudarse para apoyar mi sueño. Mi esposo fue más que, fue el primero en decir que sí, y eso es lo que me ha ayudado a poder apoyar a mi hermana. El apoyo de mi esposo hacia mí, entonces yo me siento como más segura para apoyarla a ella. Siempre hemos sido muy unidas, igual en la niñez. Íbamos a la misma escuela, al mismo colegio, pues hemos compartido muchas historias juntos. Tuvimos una niñez que no fue fácil, pero a la vez esa niñez nos ayudó durante, hemos crecido a ser más fuertes, valorar las oportunidades que se nos presentan en el camino. Y este, definitivamente nos ha ayudado darles el ejemplo a nuestros hijos de que, pues nada es fácil, todo lo tienes que conseguir con mucho trabajo y esfuerzo. Ya tengo 10 años en la compañía. Empecé como vendedora y después de ser una de las mejores vendedoras, fui asistente y después de asistente, pues ya se nos dieron oportunidades para nosotros, este, correr nuestras tiendas. 12 años fui mesera y este es mi segundo trabajo, entonces, y no es, cuando a ti te gusta tu trabajo, o sea, no sientes que es tu trabajo. Entonces, se puede decir que sí se cumplieron las expectativas, ¿por qué? Porque uno crece como persona, aprendes diferentes departamentos que tú nunca imaginabas que ibas a llegar. O sea, son demasiados los departamentos que tú te dices, wow, nunca pensé yo llegar a hacer todo esto. Y mírame, aquí estoy. Puedo contarlo, sí fueron muchos reconocimientos, desde ganarme varias veces el viaje para ir a Las Vegas, al mundo de los muebles. Fueron dos, tres veces que lo gané. También fui la vendedora del año. Sí fueron muchos reconocimientos que tuve durante ese tiempo, por ser la mejor vendedora de muchos años. Verónica Canales me decía que parecía correr caminos, porque siempre que iba a las tiendas, nomás me miraba caminando por la tienda por todos lados, porque esa energía nunca la perdía, siempre andaba por todos lados de la tienda. Las situaciones que he pasado en mi vida me han ayudado bastante superarme y decir, yo puedo esto y más. Yo me he ido con mi hermano o con los drivers a hacer entregas a la casa de los clientes. Si tengo que quitarme los tacones, me los quito y metemos la sala porque la metemos. No me gusta detenerme porque esté muy pesado, no, yo puedo. Yo no sabía nada de inglés y no sabía que era un tocador en inglés, que era un buro de noche en inglés, pero yo me propuse de aprender y ha sido mi barrera que yo pude vencer y superarlo. Tú piensas que no vas a poder salir adelante en un país que no es tu idioma, que no es tu cultura y dices tú, ¿qué estoy haciendo aquí? No, debo de regresar a mi país, pero no. Los sueños se cumplen siempre y cuando tengamos mucha disciplina, todo es posible. Me entregaron primero a la tienda de Hinton. Cuando se nos dio la oportunidad de movernos de locación, una locación más grande, le dijimos, ¿por qué no? Nosotros lo que queríamos era seguir adelante y seguir progresando, ¿verdad? Entonces cuando se nos dio la oportunidad de la tienda de Duncambio, dijimos, ¿estamos listas? Vamos a hacerlo. Una de mis inspiraciones han sido mi mamá y mi hermana. Mi hermana fue una de las que me impulsó y decirme, convencerme de que podía tener un mejor futuro aquí. Mi mamá, desde muy pequeña, desde que tengo urso razón, siempre ha estado lista para vender lo que sea para sacarnos adelante. Se siente muy bonito ser parte de la familia Canales. Es un negocio de familia a familia que da oportunidades a más familias. Eso es lo que a nosotros nos motiva a querer seguir creciendo. Estamos llevando a nuestros pequeños también para que sigan ese legado, que es seguir el negocio en familia. Puedo decir que mi logro más orgulloso ha sido sacar adelante a mis hijos. Todo el sacrificio y todo lo que uno hace es por ellos y pues para un futuro mejor. Siempre pensando en que ellos tengan una mejor vida y que puedan apoyarlos en todos sus sueños y en todo lo que ellos quieran hacer. Todo lo que uno hace es por ellos. Mayor momento de empoderamiento se puede decir el que mis hijos digan, wow, mi mamá es responsable. Yo quiero ser como mi mamá. Mi mamá se levanta, nos lleva a la escuela. Mi mamá se va al trabajo y llega y llega a hacer tareas con nosotros. O sea, ellos siempre me lo dicen, que están orgullosos de mí. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Siempre preguntan, ¿cómo fue tu día? Y eso es muy lindo, fíjate, porque ellos están pendientes de que la mamá está trabajando y que fue a lo mejor un día difícil. Y siempre preguntan, ¿tuviste muchos clientes hoy? ¿Y sí vendiste mucho hoy? Y yo les digo, ¿y las otras tiendas cómo les fue? Entonces están pendientes de lo que es el trabajo de nosotros aquí. Y saben que de esto es lo de ellos también. Ellos se sienten muy orgullosos de pertenecer con lo que es Familia Canales. Igual ellos, siempre que hay eventos o en las cuestiones que nos puedan apoyar, por muy pequeñas que sean, pues siempre están dispuestos a apoyarnos. Me gustan mucho los eventos comunitarios, porque me gusta dar un poquito de lo que los clientes nos dan. Es muy grato ver cómo los niños o las personas se nos acercan y se emocionan con los canales y poder dar un poquito de lo que ellos nos dan. Es muy satisfactorio poder ayudar a la comunidad. Déjame decirte que tengo presión, tengo mucha presión y responsabilidad detrás de mí. La más pequeñita es mucho de que yo trabajo en canales, porque ellas salen en los videos y eso, y ellas siempre dicen, ¿trabajo en canales por eso? Si tú trabajas en canales, pero tengo mi segundo hijo, él siempre me dice, ¿a qué edad yo puedo ser manager de la tienda? Y yo le digo, hey, llévatelo tranquila porque todavía no le da. Pero a mí me da mucho gusto porque él pregunta por esas cosas, ¿a qué edad yo puedo? Y ya sabe que algún día esto va a pasar a él. Entonces, o igualmente, yo le digo, tú puedes hacer lo que tú quieras, a donde tú quieras llegar lo puedes lograr. Y si yo estoy detrás de ti, pues te voy a estar apoyando. Jenny de 10 años, ¿sabes qué? Jenny de 10 años ya era una, no era una niña, era una persona madura. Tocó madurar a muy corta edad. Entonces, creo que siempre he tenido eso en mí, de querer ser responsable, de querer ser más, de querer llegar a ser alguien. Entonces, creo que no le diría mucho. Creo que lo que yo le diría era, este, felicidades, lo has logrado. Es todo. ¿Qué le diría a mí? Que aunque no logré el sueño que quería de pequeña, este, pues logré hacer otros sueños. Este, demostrarle a muchas personas que me decían que no iba a poder, que sí se puede. En 5 o 10 años, pues mis hijos ya uno va a estar bien grande. Espero verlo a él ya, pues, graduado. Con su carrera o lo que él decida hacer, son muchas, muchas cosas que deseas en la vida. Son 5 o 10 años de más. Espero estar estable con mi familia y que ellos estén bien. Siempre la familia es lo que te va a unir y entonces, agradecerle a mi esposo, mi hermana, por pensar en mí, que yo puedo ser su mano derecha. También una parte muy, muy importante en todo, todo, todo esto viene siendo mi mamá. A lo mejor no está aquí al frente, en las cámaras, pero sí está atrás. Y una madre es la que siempre te va a dar los consejos, qué debes de hacer, qué no debes de hacer. Y creo que eso es lo que siempre, siempre nos mantiene al pie del cañón, de que ella siempre nos está aconsejando qué es lo que debemos hacer bien. Quisiera agradecerle a toda mi familia, porque siempre ha estado atrás de mí. Siempre me ha apoyado a mi esposo. Él siempre me apoya en todo. Igual mi hermana, quiero agradecerle porque siempre está atrás de mí, siempre me cuida en mi espalda y siempre me apoya. Ella siempre tiene las palabras correctas para hacerme sentir mejor. La familia Canales, desde el primer día, ellos están para apoyarte. Nosotros agradecidas con cada uno de los hermanos, Verónica Canales, por tener esa visión, de confiar en nosotras, de que sigamos con el legado Canales, es un orgullo para nosotras. Si la oportunidad se te presenta, no la dejes ir. Y como dijo mi hermana, pues muchas gracias igual a todos los hermanos por creer en nosotras, por apoyarnos cuando estamos bajas o estamos flaqueando. Nos dejan saber, no están solas, puede mejorar y puede seguir mejorando. En este mes de la herencia hispana nada más, nosotros originalmente de Honduras, de verdad que es un gran honor ser parte de esta compañía. Conoces a muchas personas de diferentes países, diferentes culturas. Yo solo quisiera decirle a cada una de las personas que los sueños se cumplen y que todo es posible con disciplina y perseverancia. No nos dejemos pagar por nadie. Traten siempre por sus sueños, que luchen por sus sueños y por muy difíciles que se vean. Si les echamos muchas ganas, si tratamos, se pueden cumplir. Aquí las hermanas López los queremos invitar a que nos visiten en la localidad de Tuncambio. Estamos abiertos todos los días, de 10 a 8 y también vamos a darles el mejor servicio al cliente. Estamos listos para poder ayudarles a moblar su casa, así que visítenos en Mueblería Canales de Tuncambio. Nosotros estamos ubicados en 7320, South Coker Hill, Dallas, Texas, 75236. Y somos hermanas, no gemelas, solo hermanas y no somos idénticas. Ella me gana a mí con cinco. No, ella me gana con dos años. Ella es mayor. Sí. Se nota. No, ella me gana con dos años.